... Hola, buenas días, buenas tardes. Muchos españoles no consideran a los testigos de Jehová como una organización sectaria. Los expertos, sin embargo, la catalogan como secta destructiva porque su organización es una pirámide rígida y cerrada. Y su fin es captar adeptos para explotarlos en provecho del afán de poder y lucro de sus líderes. En España existen más de 800 templos de los testigos. Son los llamados salones del reino, donde además de Jehová, también se habla de finanzas. Las cuentas se llevan al céntimo. Hemos empezado con un superávit de 14.870. La contribución de la congregación ha sido de 108.080. ¿Cómo que no es una secta? ¿Dónde están los dineros? Se nos informan de cuánto se vende, pero se nos informan de cuánto se saca. ¿Dónde está ese dinero negro? ¿Quién se lo lleva? ¿A dónde va? ¿A dónde va? El poder económico de los testigos de Jehová se alimenta de uno de los negocios editoriales más rentables del mundo. Este es su impresionante y poderoso cuartel general. Todo el dinero que sacan de sus revistas y libros viene a parar aquí, al neoyorquino barrio de Brooklyn, a esta sede central de la sociedad anónima Watchtower, el corazón de la secta. Este matrimonio levantó la estructura de los testigos de Jehová en Bilbao. Antonio Carrera además ocupó en ella durante 13 años puestos de responsabilidad, pero desde que abandonó la organización ha dedicado su vida a la investigación de las entrañas de la trama de los testigos para así poder combatirlos. Los libros prácticamente son todos iguales, colores son los mismos, pero claro, te cambian la portada, el título, el color del libro, algunas ilustraciones por dentro diferentes, pero el contenido siempre el mismo, siempre el mismo. Y claro, esto es lógico, si tienen más de 35 fábricas en todo el mundo produciendo a tres jornadas, claro, ¿a qué tienen que preparar? Entonces tienen que hacer libros y libros y libros y libros sabiendo que tienen 4 millones de vendedores de agentes de ventas sin salario, pues así cualquiera, claro, así cualquiera, gracias. Esta es su imprenta de Nueva York. Aquí trabajan gratuitamente 3.000 personas para contribuir a la expansión de la doctrina de los testigos de Jehová. Durante los más de 100 años de historia con que cuentan, han publicado 17.000 millones de ejemplares de sus estudios bíblicos. Sólo en nuestro país y en un año difunden un millón de libros y 7 millones de ejemplares de las revistas Atalaya y Despertaz. Si cada comprador aportase una cifra estimada a la baja de 100 pesetas por cada una de estas publicaciones, los testigos recaudarían anualmente, sólo en España, 800 millones de pesetas libres de impuestos. Y la ilusión tuya es venderle el libro, y te vas súper contento si le has vendido un libro, y si le has vendido dos o tres, fenomenal. Anoto la revisita, porque todo lo ha controlado. Yo anoto lo que me ha dicho esa señora. Si a mí esa señora me ha dicho que hace poco se le ha muerto un hijo suyo, yo voy a anotarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que a la semana siguiente yo voy preparado para hablarle de la resolución de los muertos. Los testigos de Jehová contraen dos obligaciones básicas, una rígida formación en la doctrina del grupo y el proselitismo casa por casa. Hombres y mujeres bien vestidos y educados llaman a nuestras puertas para difundir sus verdades. Anuncian un fin del mundo en el que sólo se salvarán ellos mismos. Los cinco millones de testigos repartidos por todo el mundo vivirán eternamente en este planeta convertido en paraíso. Durante este siglo han fallado en las cuatro fechas vaticinadas para el apocalipsis, pero insisten en que el final está próximo. Lo que sí hemos dicho es las profecías que la Biblia dice. Dice que en el tiempo del fin se verían una serie de cosas y la Biblia lo relata así. Entonces eso es lo que tanto nuestras publicaciones como nosotros vamos hablando a la gente. Que esas profecías desde el año 1914 se están cumpliendo exactamente. Entonces estamos viviendo dentro de la generación que va a haber ese cambio. Biblia en mano, los testigos, justifican la prohibición de recibir transfusiones. En España son cerca de 100.000 las personas dispuestas a sacrificar sus vidas antes que recibir sangre. Una confusión te puede dar X años de vida, pero uno sabe que eres obedecido a Dios. Sin embargo, si yo obedezco a Dios y por eso muero, sé que en ese nuevo mundo que la Biblia promete, Dios va a resucitar a los muertos, porque es una de las cosas que la Biblia dice. El principal motivo de desacuerdo de este hombre y su exmujer, discípula de Jehová, es la custodia de sus hijos. El padre quiere liberar a los pequeños del fanatismo de los testigos. El niño mayor me cuenta que en las reuniones si se mueve le dan tortazos, y entonces, bueno, pues a base de tortazos consiguen que un niño que haya ido desde la infancia, con cinco años, te aguante en el primer tiempo de salud, igual que en un regionario, pues dos horas. Entonces esos niños que hacen eso ya no son niños, ya son zombies. Para los testigos de Jehová es muy importante que sus seguidores ganen los pleitos sobre custodia de hijos. Un documento de uso muy restringido al que ha tenido acceso informe semanal lo pone de manifiesto. Se trata de un manual de 64 páginas con cientos de preguntas y sus correspondientes respuestas, que bien estudiado, entrena al testigo en su actuación para ganar la custodia ante los tribunales. Al menos medio millar de parejas tramitan hoy en nuestro país procesos de separación por incompatibilidades a causa de la secta. Esther Chaina, que no puede mostrar su cara por razones de seguridad, es uno de los afectados. Mi mujer ha metido los dos hijos mayores de... De hecho, uno de ellos ya me dice que en el caso hipotético de que tendría que recibir sangre, se arrancaría las guanas, que él no quiere por nada, con cualquier peligro que habría de emergencia o de urgencia, ¿no? El otro incluso, pues con 13 años ya, la mujer ya le empezó a ayudar a predicar, digamos con la carterita a predicar de puerta en puerta. Sin rued, pues es un infantil, sin no escuchar al inteligente, pero infantilmente dirigido, ¿no? Aunque los jóvenes son las víctimas más codiciadas, las sectas tienen mucho cuidado en acercarse a ellos para evitar problemas con la justicia. Aún así, Sara, su hermana y unas amigas fueron captadas por los testigos en el colegio cuando eran menores de edad. El pasado verano los padres descubrieron que sus hijas habían estado los últimos tres años vinculadas a la organización. Iban con mucho cuidadín, me decían a mí, por ejemplo, que eso que no dijeran a mis padres, que mejor que no se enteraran que fuera más adelante cuando estuviera más preparada yo y pudiera hacerles frente. Lo único que querían con ese paso de tiempo era que yo llegara a la mayoría de edad y mis padres ya no tuvieran poder sobre mí. Les dicen que los padres, cuando no presionamos a esa organización, somos apúmicos. Somos satánicos, que tenemos prácticas, que aunque ellos no lo vean, nosotros practicamos satanismos y ritos, que empiezan a mirar por los sitios y que enseguida encontraron un libro sobre antiguas civilizaciones o no sé qué, que eso es una señal inequívoca de que somos satánicos. Entonces hay una paranoia en estos menores que al final terminan por creerlo. Y mi hija me ha reconocido que ha tirado cosas de casa porque los anuncio no habían dicho que eran satánicas. Por ejemplo, un búho de estos de la suerte, que me había regalado un compañero de trabajo, lo tiró porque aquí lleva un símbolo satánico y más cosas.